Y residentes próximos al Mercado Nuevo de la Avenida Duarte denunciaron ser insuficientes las labores de la recogida de basura por parte de la Alcaldía del Distrito en esa zona. Mientras que brigadistas aseguraron hacer todo lo que pueden para controlar el cúmulo de desechos. Lucía Montes de Oca nos trae los detalles. Depósitos de plásticos, cartón, moscas y fundas son solo algunos de los elementos que se alcanzan a divisar en la entrada de la plaza comercial y frente a uno de los establecimientos de la Alcaldía. Pese a esto, el personal de recogida de basura afirma que realizan ingentes esfuerzos para controlar el problema. Está conformado por varios camiones que más o menos tienen como a 10 o a 15 camiones. Entre ellos de la misma institución interna y de la misma institución externa, de la Funza Azulza. Con el apoyo del mismo alcalde, de David Collado, que incluso tuvo ayer con una pala aquí recogiendo. O sea que estamos en el mercado y aquí se produce basura diaria. Tenemos 21 unidades. Limpiamos toda la circuncrición. Nos toca Villajuana, aparte de Villajuana, nos toca Villagrícola y la surcha entero. Pero tú sabes que el mercado es difícil. En cambio, los residentes de la zona afirmaron que la situación se debe a que en ocasiones las brigadas de recogidas tardan días sin levantar los desechos, provocando así los vastos cúmulos de basura. Que duran 5 y 6 días sin recogerla. Se acumula una basura, que es una loma así. Y cobrando todos los días. Ya estoy viendo poca cosa porque basura, por donde quiera. Un síndico pudiera tener más o menos más cosas, más higiene y cosas, ¿verdad? Actualmente la basura aquí se recogía con Roberto muy a menudo, bien ready. Pero ahora la basura, en estos meses, mire, ha trabajado en poca brigada. Hay basura. En lo que en sí coinciden es que los ciudadanos tienen culpa en el problema cuando arrojan la basura al suelo sin remordimiento alguno. Los residentes llamaron a las autoridades a incrementar las brigadas que participan en los operativos de limpieza para resolver el problema con la mayor brevedad. Lucía Montes de Oca, CDN.